Y pues bueno, darte la bienvenida a México, aunque sea de manera virtual, ¿no? Y también darte las gracias por querer compartir con nosotros un poco este espacio con varios exbecarios de nosotros que están conectados, gente del medio que está escuchándonos, que nos escuchan desde Ensenada, y el Valle de Guadalupe, que ya nos escribieron por ahí, saludos. Entonces vas a compartir un poquito tu visión con todo México, ¿no? Bueno, siempre está bien. Poder viajar hasta México de manera virtual. Así es, así es. Y bueno, darte la bienvenida a este grupo tan importante para el que trabajas, que es Gil Barry, que es del chef Albert Adrián. Y pues nuestro objetivo es exaltar un poco lo que, el éxito de estos restaurantes, pero por la parte de sala, qué se hace en el trabajo de sala, la experiencia que tú tienes, la historia, cómo tuviste ese llamado de la profesión de la sala y por qué estás hoy aquí, ¿no? ¿Cómo empezaste en esto, Xavi? Bueno, es que yo empecé no por casualidad, sino porque, bueno, yo siempre en los estudios he sido, mal o no, lo siguiente, ¿vale? A mí nunca me ha gustado estudiar. Nunca. No voy a mentir. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como siempre he sido muy un poquito rebelde, pues, bueno, mis padres tienen un restaurante, una pizzería, así normal, un barrio, y como yo no quería estudiar y no quería estudiar, pues me dijeron a trabajar. Entonces, pues nada, me empecé trabajando en el restaurante. Y, bueno, sí que me acuerdo, yo siempre me acuerdo de ahí, siempre lo cuento, ¿no? Que el primer día que yo, pues, que empecé a trabajar en un restaurante y que cogí una bandeja, tenía unas caderas, se me cayó toda la bandeja al suelo, se me tepecé, y por un lado dije, joder, esto no me gusta, ¿no? Pero por otro lado sí que había algo que era que como que me enganchó, pero en el momento, en el momento aún, ¿no? Que yo creo que ese fue más, sobre todo el tema de la gente, ¿no? El hecho de que te das, me di cuenta, creo, que, joder, aunque fuera una simple pizza o una simple pasta, pero bien hecha, pues, joder, pues que ya hacía a la gente, pues, que la hacías un poco feliz, ¿no? O sea, que en sus momentos de ocio, pues, la gente venía a tu casa y tú les dabas lo que teníamos, y a nivel de Sara, pues, tú les dabas un cariño, que es que, bueno, no sé, yo soy muy así, de dar cariño, muy afectuoso, de, bueno, intentar hacer que la gente, cuando viene a mi casa, pues, darle todo el cariño que puedo, ¿no? Y fue así como empecé, pues, un poco como con castigo, pero fue un pequeño castigo, y de lo que fue un castigo, pues, mira, pues, se ha convertido en mi pasión. La verdad que es mi pasión, y gracias a Dios, y a día de hoy, pues, pues, mira, pues aquí estoy hablando para México. ¿Qué me diría a mí? Hace 20 años que estoy hablando para México, ¿no? Entonces, bueno, es lo que me enganchó. O sea, empecé con un castigo y ya he acabado, pues, pues, siendo mi pasión, la verdad. Y después, ¿cuándo das el paso de esta pizzería de tus padres y decides cuál fue, en qué incursionaste después, antes de llegar con el grupo y el barrio? Bueno, pues, yo, después de estar en la pizzería esta, trabajé en un restaurante que fue, digamos, mi primer contacto con un restaurante gastronómico, que es un restaurante que se llama Jullía, que es donde, bueno, hace, pues, qué sé, eso hace unos 10, 15, 10 años, ¿no? Que, bueno, pues, que ya fue un restaurante donde tuve contacto con un menú de degustación, de 20 y pico platos, donde ya empecé a ver qué, a conocer la cocina astronómica, ¿no? Que realmente, claro, yo, al no haber estudiado cocina, al no haber querido, bueno, ir más allá, yo creo que, es decir, un poquito de suerte que la vida me ha ido llevando, ¿no? Y luego ya una vez, digo, en el trabajo, yo me he ganado el respeto y mi, bueno, hasta donde he llevado, yo me lo he ganado trabajando, ¿no? Pero fue en este restaurante que yo me acuerdo que siempre hacían un sorbete de mojito y ya empecé a tocar esos, bueno, la alta gastronomía y dije, hostia, esto a mí me gusta, y me gusta porque encima de un restaurante lo hacía muy bien y veías que realmente la gente iba a ser a este restaurante por la comida, pero, claro, ya en un restaurante gastronómico de 20 platos ya hay mucho más contacto con el cliente que en una pizzería, ¿no? Y entonces yo ahí me di cuenta que, hostia, que la figura del camaero pues ya no era simplemente, bueno, ¿qué te pongas? Una pizzería guatada, ¿no? Sino que ya iba un poco más, iba más allá el tema de explicar las cosas, de cómo explicaba las cosas, del trato que les daba, y había una relación mucho más directa entre camaero y cliente, ¿no? Lo cual me hizo que me gustara mucho más. Entonces, luego ahí me fui, estuve un tiempo fuera, pues no estuve en Canarias, ¿verdad? Y ya cuando ya me enteré que la familia de la familia ya abría en Barcelona, pues yo no nos conocía, no nos conocía en persona ni había tenido ningún contacto con ellos. Obviamente, pues, al haberme empezado a gustar la alta gastronomía, pues sí que ya poquito a poco me fui auto... bueno, un poco autodidacta, ¿no? Pues ya había internet, ya empecé a ver el tema de los mejores estudiantes del mundo, la alta gastronomía, pero todo muy, vamos, desde casa. O sea, yo en ningún momento pisé en la escuela de hostelería, no tuve la suerte. Pero bueno, me fui auto... autoaprendiendo yo solo, ¿no? Y me enteré que habrían ellos y dije, bueno, pues voy a echar un currículum, ¿sabes? Entonces, yo en ese momento acababa de llegar a Barcelona hacía un mes y medio, que estaba viviendo fuera, me fui a dejar el currículum cuando ya estaba trabajando en otro restaurante de cocina normal y me llamaron. Y, bueno, pues fue hacer la entrevista y empecé, empecé como camaero, ¿eh? Yo en el FIQS empecé como camaero cuando abrimos. De hecho, yo soy... Bueno, junto con un chico de barra soy el único que está desde que abrimos. Y me llamaron y de ahí, pues, pues trabajando y... Sí, es cierto que le he dedicado toda mi vida en estos últimos 10 años. He dedicado todo, todo. O sea, trabajando, trabajando, sabía la importancia que tenía el hecho de yo estar trabajando para ellos y, por ejemplo, yo terminaba el servicio y llegaba a casa y miraba cosas que... productos que decían en las reuniones que hacíamos y siempre quería saber más, 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 más. Quería aprender más y saber más y, pues, poquito a poco, pues ahí fui subiendo, subiendo, subiendo hasta donde llegaba ahora que, bueno, soy responsable del grupo. Sí. ¿Qué edad tenías cuando fuiste subiendo poco a poco dentro del grupo? Cuando empecé en el grupo, cuando abrimos tickets, pues hace 10 años y, pues, tenía 25 años y al cabo del año y medio, ya me hicieron un año y medio y ya era metre, con 26 años y ya era metre de tickets que aún no teníamos ninguna estrella y no teníamos nada y, pues, porque aparte ya fui subiendo y ya me iba para arriba. Pues ya fuimos también, también sigue cierto que poquito a poco fuimos abriendo más restaurantes, y como, bueno, yo era Abel que siempre había confiado en mí o ha confiado siempre en mí, pues siempre hacia las aperturas yo ayudaba a hacer las aperturas de la bodega, del pacta, del otro, pero, bueno, poquito a poco la evolución natural, bueno, pues, fue el responsable de todas las salas del grupo. ¿Qué ha sido lo difícil que te has encontrado en cada escalón que has pisado en el grupo de ir creciendo poco a poco con ellos, de tal vez, no haber tenido esa experiencia antes e irla haciendo? Yo pienso que las dificultades las ponemos nosotros. Las dificultades, creo que muchas veces nos las ponemos nosotros. Yo no creo que me haya encontrado ninguna dificultad que me haya puesto nadie. Es decir, obviamente, pues, yo tuve que hacer un trabajo de campo porque al trabajar con esta familia, pues, o sea, trabajar para este tipo de restaurantes, pues, a nivel de cocina, pues, hay mucho producto, mucha técnica, pero que no eran problemas, sino simplemente era algo que yo no sabía qué era, primero preguntaba, o si no era el momento de preguntar, porque no daba tiempo, apuntaba, llegaba a mi casa y buscaba. La verdad, yo no sé, también quizás porque, no sé, es una manera de ver la vida, o sea, no hay problemas, hay malas soluciones. El único problema que hay y que no se puede solucionar es una enfermedad grave, terminar o una muerte. Lo demás, los problemas los ponemos nosotros muchas veces. En todo, o sea, yo, esta filosofía de vida la llevo, la llevo un poco dentro, ¿sabes? No hay problema, no hay problema, es que hay mucha faña, pues corremos, es que bueno, es que esto no está bien, bueno, pues vamos a buscar solución. Si nos atascamos en un problema, más vamos. Yo intento hacer eso en todo y intento que la gente que está a mi alrededor entienda eso muchas veces, sobre todo, que no que más me cuesta, que me dejen los camaeros, los que tengo tres mesas, tranquilo, la gente está disfrutando, la gente está por una copita de vino, ¿sabes? El problema es transmitirle la negatividad, o le estés a la gente, porque la gente lo nota al fin y al cabo, ¿no? Claro. Entonces yo, yo creo que no tengo ningún problema, lo que te digo, no tengo ningún problema durante este que me haya hecho, no, no, ninguno, o no lo he visto, no sé. Está bien. Oye, y cómo, justo, como jefe, cómo, cómo reaccionas o cómo haces que tu gente tenga esa misma impresión de una dificultad o algo que puede ser más complicado en el servicio, en la sala, cuando... Yo siempre, es muy fácil, yo siempre, siempre se lo digo, tú me ves nervioso, no, pues no te pongas nervioso. ¿Sabes? Es decir, o sea, ante una situación, que puede ser un día que tienes el restaurante lleno, o que a veces, yo por ejemplo, yo soy el responsable de reservas, alguna vez, pues no he apuntado a una reserva y se me han juntado dos mesas, digo, no tenga mesa, ¿no? Pero claro, el problema está, es que eres buscar la solución, ¿me explico? Entonces, yo siempre le digo, ¿tú me ves nervioso o no? Pues yo no te pongas nervioso. Cuando me vayas nervioso a mí, ponedos por nervioso. Ya, ya. ¿Vale? Pero hasta el momento no, porque si no los clientes lo ven. Sí. Entonces, ¿verdad? Y siempre digo lo mismo, tranquilos, no pasa nada. Oye, con esa tranquilidad que te caracteriza en tu servicio. No, pero a la vez, o sea, yo de carácter soy muy nervioso, porque yo no paro quieto, me muevo todo el día para arriba, para abajo. O sea, nunca me... O sea, yo no soy un tío tranquilo. Pero a nivel de estrés de trabajo, digo, calma. O sea, el estrés es lo que intento frenar. A mí si me ves, la gente ya me sabe que yo soy tranquiloso, yo soy hiperactivo. Yo, no, ¿sabes? Yo no puedo estar quieto. Entonces, sí que es cierto que ante un momento de estrés, ante un momento donde el servicio, a veces, no, a veces se nos puede descontrolar un poco el servicio, ¿no? Pero lo que tenemos que intentar, lo que intentamos, lo que intento, en mi caso, pues es, obviamente, primero, hay que encontrar dónde se me está escapando y recuperarlo rápido para volver a que todo, ¿no? Y transmitir sobre todo el equipo la tranquilidad, es lo que digo. Si yo no soy tranquilo, otros también. No os preocupéis. ¿Algún momento de descontrol en tu sala que hayas dicho, híjole, esto así casi se me iba y sale? Hombre, yo me acordé de toda mi vida cuando empecé casi, casi, cuando empecé como responsable en tickets y yo confirmaba las reservas, entonces, me acordé que había una mesa que había como, pues no sé si se pueden reservar grupos en tickets, me hicieron tres mesas de cuatro a diferentes nombres, entonces, cuando yo confirmé me dijeron, oye, mira, que somos un grupo de dos y tal, los podéis poner juntos, digo, sí, pero como el sistema no me deja, voy a cancelaros dos de cuatro y la de cuatro la paso a doce. Pues cancelé las dos de cuatro y la de cuatro no la puse a doce, la dejé en cuatro. Pues te imagínate, cuando yo vi llegar a doce personas y yo mismo me dijo, yo mismo recordé que yo la había cagado, que era mi culpa, que no había cambiado, pero que te dije, primero, pues acepté el error, digo, hostia, mira, fui yo con el que hablasteis, yo me he equivocado, tal, entonces monté la terraza, claro, hay que ser rápido, y yo en este caso, pues mira, que estoy, gracias a Dios, que no me ha dado muchos defectos, pero también me ha dado una cosita que es intentar ser rápido en cosas como estas, ¿no? y de monté la terrazita una mesa larga, les invité a un aperitivo, les puse jamón, un poco para calmar, aceleré unas meses que tenemos dentro y al final, pues lo que te digo, ¿no? Pues siendo rápido así con tranquilidad, pues solucionar el problema y solucionar. Yo creo que ha sido la vez que más he sufrido a nivel de decir, hostia, cómo la he cagado de esta manera, perdón por la expresión. Está bien. Oye, y ante esos conflictos interactuando con este Albert, Adrián, es difícil, es fácil, él tiene, te da como esa carta abierta. Sí, también porque, claro, pero ya llevamos muchos años juntos, ¿no? y bueno, Albert, yo sé que hay una cosa que, pues, yo creo, ¿no? Y no lo digo, joven que parece que lo digo para ponerle medallas, pero yo le doy esa tranquilidad que él necesita a nivel de sala, porque él sabe que más, ya yo y yo, llevo a llevar tanto tiempo juntos, al final, y acabas pensando como él. Ya sabes lo que ve, lo que quiere, lo que no quiere en sus restaurantes, lo que le gusta, lo que no le gusta, que no esperen, que no estén. Pero al final, después de tantos años, pues, yo ya he aprendido que al final acabas pensando un poco como él, ¿no? Bueno, un poco no, acabas pensando como él en el restaurante, porque ya cuando entra por la puerta ya sabes qué es lo que va a mirar, qué es lo que va a pensar, qué es lo que va a decirme, entonces, yo a partir de aquí, pues, ya voy, ya intentas, como jefe, ¿sabes? intentas adelantarte a él. ¿Qué consejo le pudieras dar a alguien que está de camarero, de maître, o de... Yo siempre digo, yo no soy nadie para dar consejos, ¿no? Pero sí que es cierto que yo primero, lo primero que puedo decir es que si no te gusta ser camarero, o ser maître, no lo seas. Eso para empezar. Porque como tú salas, obviamente, del sector de la Oste, sobre todo, a nivel de sala, pues, hasta un poco, pues, no la palabra prostituido, sino que, bueno, hay mucha gente cuando no sabe qué hacer, o mientras comien a los estudios, o bueno, ser camarero, pues, que es fácil, ¿no? Claro, y una cosa es ser camarero, y otra cosa es ser camarero, ¿vale? Porque está el transportar platos, sí, es ser camarero, pero no es camarero, si no transportas platos, ¿no? Entonces, claro, yo para la que realmente, para la gente que sí, le gusta ser camarero, le gusta ser maître, no sé, que realmente siente la pasión esta, y es que siempre digo, mismo, pásalo bien, porque si no lo pasas bien, el cliente lo va a pasar bien, ¿sabes? Ya sabemos que la gente que nos gusta es un trabajo duro, que trabajamos muchas horas, pero nosotros hemos elegido esto, ¿no? Y al fin y al cabo, sí que es un sector muy agradecido, pienso yo que la gente realmente cuando va a comer y está agradecida por el servicio, que le gusta, que tal, pues te agradece el momento, tenemos un reconocimiento diario, ¿no? De nuestro trabajo, entonces yo siempre digo, sonríe y pásalo bien, ¿sabes? Es el consejo que yo más te puedo dar, ¿no? Porque al fin y al cabo, sí, cada uno es como es, pero para mí, mi verdad, mi mejor arma es pasármelo bien en mi trabajo, porque como lo paso bien, yo lo transmito, y lo transmito a mi equipo, a mis clientes, no sé, entonces como yo me lo paso bien, pues que a todo el mundo se lo pase bien. Claro. Oye, tú tienes esta frase que dice que un mesero no es solo quien sabe llevar bien una bandeja, ¿no? Sino que tiene que ser buena persona. Y a ti hoy, en el puesto que tienes de director del grupo El Barri, te toca hacer muchos procesos de selección, entrevistas y todo. Correcto. Tú cómo, sí, tú cómo identificas en alguien esto, a primera vista, si es buena persona o no. Yo, por ejemplo, y aquí, aquí, sé que puedo pecar un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, con los currículos, un currículo es un papel, donde yo escribo y puedo mentir, ¿vale? Entonces, la entrevista es la entrevista. Lo que tú me transmitas, no sea tú, porque tú puedes intentar mentirme o puedes intentar fingir, pero sí que es cierto porque al fin y al cabo ya, pues cuando llevas tanto tiempo, a la gente más o menos la puedes ver por dónde va o por tal, ¿no? Y entonces, es verdad, y eso, bueno, la gente que es de mi alrededor y tanto lo puede verificar, ¿no? Yo cojo la gente que me transmite, que me transmite eso, que me transmite buen rollo, que me transmite, perdón, que me transmite, no sé, que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de aprender. A mí realmente, el perfil de camarero que siempre hemos cogido, por ejemplo, tickets, te hablo de tickets, pues bueno, eso es mi casa y siempre pongo el ejemplo, ¿no? El perfil de camarero que siempre he cogido es gente joven, muy joven, generalmente gente que no le gusta estudiar, así como muy, como muy, como un poco como yo, ¿sabes? Pero sobre todo que lo que transmita, que lo que me transmitan, que te puedes equivocar, pues porque a veces me he equivocado, normal, pero sea ese, que sea el corazón, o sea, que me transmitan, no sé, no sé, que me transmitan algo que me digan que es buena persona. A veces te puedes equivocar y alguna cosa salió mal, pero a día de hoy, por suerte, después de 10 años que llevamos son mal, me han salido muy pocas veces. Entonces, claro, yo me fijo mucho en eso, lo que me transmite la gente. Claro. ¿Sabes? Y hostia, vaya proceso de selección que llevas, pues sí, pero eso es el que tengo. ¿Sabes? No sé. Pero ¿por qué? También porque yo nunca he estudiado nada, a mí me han dado esta oportunidad sin haber estudiado hostelería, una vez dentro sí que hice un máster de sommelier y tal, ¿no? Pero a mí me han dado una oportunidad con un currículum de cero. Es decir, ¿yo por qué un chico o una chica que está trabajando en una pizzería o un bar de menús y no tengo que cogerlo un ticket que es un gastronómico o una estrella? Yo lo puedo formar. Si realmente me transmites que tienes ganas. ¿Sabes? ¿Y cuáles son tus tácticas de formación una vez que tienes a estas personas que haces química con ellos, que identificas que son buenas personas, ¿cuál es tu proceso de formación para tu equipo? Bueno, aquí sí que entramos un poco más en la dureza, ¿no? Porque cuando ya trabajamos para esta gente, para Alberto, para Gerardo, para el grupo de área general, claro, los errores no es que no existan, pero sí que hay que disminuirlos, ¿no? Entonces, claro, a nivel de sala, la mejor manera de disminuir esto sobre todo es con la formación, ¿no? Por ejemplo, los camareros cuando entran en ti, que es una entrada, pues, yo los sentamos, bueno, antes sí los sentaba yo, ahora que cada director los sienta, les entregan un dossier de formación donde están todos los platos, la aplicación de los platos, les enseñamos, bueno, por ejemplo, cómo entramos a una mesa, ¿no? Por ejemplo, para mí es la parte más importante de formación, porque al fin y al cabo los platos de los barros grandes, ¿no? Pero que entiendan cómo entrar a una mesa, ¿no? O sea, les damos un guión, como si fuera un guión de película, con una conversación, y explicamos el punto por punto, ¿no? Entonces, bueno, buenas noches, bienvenido a Tique, soy Xavi, y ahí explicamos por qué digo Xavi, pues porque queremos romper la barrera fría de la hostelería cliente camadero, queremos ser más cercanos. Una serie de preguntas, no sé cómo vas de, pero todo con un porqué. O sea, no hay nada hecho al azar, y aquí sí que, por ejemplo, somos un poco más estrictos, ¿no? Y yo, por ejemplo, a los camareros les hago exámenes, exámenes escritos. De vez en cuando digo, señores, mañana hay algo que sea, porque no sé si una vez a la semana hacíamos reuniones semanales con todo el equipo, más las, hacemos una cada día de servicio y luego una semanal donde un camarero hace una reunión, por ejemplo, expiendo esos problemas, o sea, bueno, toma, estudia para hacer una reunión sobre los servicios, todo lo que quieras, ¿no? Pues algún día, pues yo decía, no, hoy sorpresa y examen, y examen por escrito de definición de platos, qué tipos de vinos, un poco para tener la información de qué es lo que realmente le están explicando o contando a los clientes. Porque claro, tú tienes dos ojos y dos orejas y dos piernas, tu cuerpo no puede estar en 40 mesas, en un restaurante, pues imagínate cinco restaurantes, es imposible. De esta manera, bueno, ves por dónde van los tiros. Claro, claro. ¿Sabes? Y esto va a funcionar muy bien, la verdad. La gente pensaba que, 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 estoy chalado, pero, hostia, hacer un examen, no es verdad, pero hacer un examen escrito, hostia, pues te, te guía mucho por dónde van los tiros, de verdad. Oye, ¿y qué pasa con los elementos que, del equipo que no, que no cubren la expectativa de conocimiento? Pues yo les hago entender que no es el sitio, pero lo que hago, no de una manera, porque al fin y al cabo yo pienso que el hecho de gritar por gritar, el hecho de hacer, no es el camino, en ningún, en ninguna historia, ¿no? Es decir, cogerle y decir, mira, aquí la gente viene y paga 200 euros. Tú le estás diciendo cosas que no ves. Si tú fueras cliente, ¿te gustaría que te hicieran eso? No. ¿Te gustaría que te pusieran un vino y te pidieran un tipo de vino y tú le pusieras otro? No. O sea, los estoy llevando, los encamino. Yo le llego a la pregunta, ¿crees que ese es tu puesto de trabajo? Y me respondan ellos. ¿Te han renunciado después de algo así que digan, pues no, no es para mí? Yo... Sí. Sí. Pero también, ¿por qué? Porque ellos ven que en mi caso que tú no lo haces con maldad, sino lo haces porque tú tienes que defender una marca, una posición y un prestigio. ¿Sabes? Yo tengo que defender esto. Y ellos tienen que entender que a partir de ese... Bueno, yo no me consigo un jefe que va todo el día ando para, al contrario, yo ahorita voy poco. Ahora, si me enfado, me enfado, ¿no? Y si digo, chicos, esto hay que saberlo, chicos, hay que saberlo, chicos, hay que saberlo, pues luego lo que te voy a hacer, te voy a dirigir hacia no. Pero para que tú mismo te des cuenta que eres tú, o sea, yo no te estoy echando, tú mismo te estás echando fuera. Porque ya lo he dicho muchas veces y si tú no quieres entenderlo es que tú te has que darte cuenta de que no es tu sitio, no es mío, no es mi culpa, es tu culpa. Ustedes en el grupo, si quieres platícanos de las particularidades que hay en el servicio en cada concepto que tienen. Correcto. Albert dice, ¿no?, que él creó un parque gastronómico en donde cada cliente iba en una cercanía en el mismo barrio, iba a poder elegir diferentes conceptos, y dentro de los cuales orgullosamente hay uno de cocina mexicana. Claro, casanta. Así es, entonces eso, eso a mí me parece muy, muy interesante y pues de que un chef como Albert habría elegido hacer un restaurante gastronómico de cocina mexicana, ¿no? Entonces, cuéntanos qué particularidad en el servicio tienen cada uno de estos conceptos que tienen ustedes ahí. Bueno, una de las cosas buenas que creo que también tenemos es, es lo que te digo, porque al final Albert una cosa es un genio, porque es un genio, entonces tiene la capacidad de que cada restaurante dar un concepto, darle una vida, darle una historia, ¿no? Y entonces, pues, tanto a nivel de sala, pues, hemos tenido que hacer lo mismo, sino que, sabes, entender el concepto que Albert te quiere y aplicarlo en la sala, ¿no? Por ejemplo, en Tigges, para que pese el primero, abrimos un restaurante y un restaurante, cuando empezamos queríamos que fuera muy de barrio, pero poquito a poco la exigencia de muy etapas muy tradicionales, la exigencia del público al cerrar el buji, pues, exigía un buji de barrio y al final eso nos llevó a donde estamos, ¿no? Pero que a nivel de sala, porque es un local muy informal, mucha luz, música muy fuerte, pues, le dimos un toque formal, pero muy canalla. Es decir, por ejemplo, sigue diciendo, claro, yo me siento muy identificado porque, bueno, también lo he hecho yo, en la sala, el carácter de la sala se lo he dado yo. Entonces, claro, a mí cuando me preguntan qué carácter tiene Tigges, yo, un gamberro. O sea, por un lado, un gamberro, pero por otro lado, es decir, le damos la profesionalidad que se merece un restaurante de una estrella de Michelin, pero dándole un toque así muy canalla, formal pero informal, es decir, Tigges, por ejemplo, hablar de usted está prohibido, está prohibido, a no ser, pues, que venga una persona de 80 años que ya por cosas personales, ¿sabes? Porque ya no sabría decirle a la gente de 40, 50, 60 años, la damos de tú a tú. Por eso te digo mi nombre, ¿no? En la bodega, pues la bodega es una, también es muy canalla, por encima de la bodega no tenemos estrella, muy cercano, también nos hablamos de tú a tú, luego ya entramos en los gastronómicos, más gastronómicos como puede ser un pacta, que es el japonés mediterráneo, con una estrella, pero ya el ambiente es un ambiente mucho más relajado y hay que explicar una cultura, ¿vale? Porque hay que explicar la cultura japonesa mediterránea, ya que los ingredientes ya empiezan a ser más desconocidos, aunque son cada vez más, la cultura japonesa es más conocida, pero ya entran elementos o técnicas japonesas que hay que explicarlas, entonces el caballero ya habla más bajo, ya hay que explicar un poquito más, luego ya vamos a Ocasanta, el mexicano. Para mí es el más complejo de todos a nivel de sala, porque claro, aquí en España o en Barcelona no hay cultura mexicana, no hay cultura gastronómica mexicana. Yo la he conocido con Albert y con Paco Méndez, ¿no? Hay cultura Tex-Mex, aquí la gente no tiene ni idea de la cultura mexicana, Claro, yo empecé a escuchar ingredientes, unas palabras más raras que hay copón, ¿no? Que se huila coche, no sé cuánto, ¿sabes? Que se pache, el otro, que es maravilloso, porque es maravilloso y yo creo que de las cocinas a mí que más me gustan, pero ya vas a este nivel que sea casero, ¿no? Pero claro, ahí hay que explicar la cultura, los ingredientes, las zonas, el mezcal que está tan de moda que todo el mundo sabe, pero nadie tiene idea, ¿sabes? Entonces, hay que explicar, ahí el nivel de formación es muy bestia, hay muchísimo trabajo detrás, porque hay que explicar tantas cosas, pero claro, a la vez hay que explicar tanto pero intentando no ser pesado, que es donde entras, por eso te voy a decir que para mí es más complejo de todos, porque tienes que intentar explicar muchísimas cosas, pero sin ser pesado, ¿no? Entonces, es que a mí me ha costado más porque, bueno, y es muy complejo, y luego ya tenemos enigma, que enigma es la joya de la corona, pero ahí es, bueno, ahí te dejas llevar, ¿sabes? Ahí cuando entra la gente se deja llevar, pero sí que es cierto eso, que a nivel de, ahora que estamos hablando con México, ostras, la cultura mexicana a nivel gastronómico es una pena porque está muy perdida, aquí en España no hay cultura y realmente como cocina es espectacular y más cuando estoy en la suerte como tengo yo de probarla llevada al extremo de la alta gastronomía, ¿no? Y dices, jolines, es que es una pena porque no hay, no hay cultura aquí, es una pena porque es maravillosa. Entonces, bueno, eso, a nivel de salas, por eso, y que nos tenemos que adaptar o, bueno, a cada local adaptarnos. Bueno, al final es una cultura tan rica, pero proyectos como este Hoja Santa hacen que se conozca un poco más, ¿no? Más a fondo de cosas muy específicas y creo que pues lo han hecho bien. No sé cuál es tu percepción en cuanto al éxito del concepto ahí para la clientela. ¿De Hoja Santa? El éxito que te va a decir, es que el éxito es todo, es un, es una unión, ¿no? Y siempre lo digo, pero es que es verdad, entre la cocina y la sala, ¿no? de transmitir de esta manera más cercana este concepto. Yo creo que es la clave del éxito. Así es. Pero como en cualquier restaurante al final, pienso yo, no sé. Hoy en día, ¿no? Es simplemente, Que todos los cocineros montan restaurantes, ¿sabes? Yo ahora me acabo de, yo ahora me acabo de abrir un restaurante que es un mes y soy una persona del mundo de la sala, no soy de la cocina, ¿no? Yo no he dejado el grupo, pero me he montado un restaurante que he abierto hace un mes y soy una persona de la sala. Es decir, ¿por qué solo un cocinero puede abrir un restaurante hoy en día, ¿no? Siempre y cuando tenga, claro, yo tengo la suerte de que 10 años pegado a Albert o 10 años junto a Albert, pues es un máster, ¿no? Lo siguiente de cocina. Aprender mucho a nivel de paladar, a nivel de técnica, de conceptos, de crear un concepto, de no salirte, de qué es lo que quieres, ¿no? Y yo a día de hoy me empiezo siendo un camarero a un restaurante. ¿De qué se trata tu proyecto? Es una bodega, una bodega de cocina tradicional, que bueno, Barcelona hay mucha gente que quiere, además, como está la situación ahora, quiere comer bien, a buen precio y comida fácil, ¿no? Pues se ha montado un restaurante de cocina tradicional española con cuatro toques, porque obviamente siempre, siempre, pues bueno, 10 años juntos, pues alguna mariconada, bueno, mariconada, no sé cómo decir, algún toque bello se te escapa, ¿no? Pero, pero bien, entonces, joder, ¿no? Y de que le caen a los camareros, qué mejor motivación de decir, oye, un camarero se puede montar a un restaurante, sí, se puede. Bueno, sí, al final entras como con la misma ventaja o desventaja de un cocinero, ¿no? Él lleva su parte de cocina, pero le faltará desarrollar la parte de sala y tú entras con la parte de gestión, de operación de sala, perfecto, alguna otra cosa que hayas que echado igual de cocina y tendrás que desarrollar lo que en la parte de sala es un poco más... Por eso para mí es muy importante decirlo, ¿no? Porque decir, claro, se está encaseando mucho a que solo el cocinero no puede abrir un restaurante, pero un cocinero, por muy bueno que sea, sin un buen camarero o un buen maestro está perdido y viceversa. Yo en mi caso ahora necesito un buen jefe de cocina. Claro. Que controle las compras, las ventas, la ejecución, que provee todos los platos, ¿sabes? Que eso también lo hago yo, porque lo que te digo, a trabajar tanto tiempo con Albert, al final casi casi eres como cocinero, aunque no lo seas, ¿no? Pero, bueno, para mí a día de hoy creo que tendría que cambiar un poco eso, que también los camareros se animen a decir, bueno, ¿puedo montar un proyecto? ¿Puedo montar un concepto? Sí. Ahora, que se lo piense, ¿eh? Que se lo piense y que no es fácil. ¿Por dónde? ¿Qué ha sido lo difícil de ser ahora emprendedor? Hombre, montar un restaurante en la época en la que estamos, pues, 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 muy pocos locos como yo ahora, ahora, para hacer esto. Pero sí que es cierto que, bueno, por un lado es duro montar sobre todo, sobre todo la obra, la obra es lo que más cuesta. Los arquitectos, los paletas, los ingenieros, que no es mi culpa, que uno se pasa la pelota al otro, que no... Y lo otro, pues, el miedo este de decir, bueno, y si no funciona, ¿qué pasa, ¿no? Un día ya, yo cada mañana antes me te levantas y ahora porque tenemos el grupo porque tenemos cerrado, ¿no? Pero yo me levantaba con la tranquilidad de que sé que estamos llenos, de que tal, ¿no? Una realidad que me ha durado, digamos, que me está durando 10 años, ¿no? Pero ahora, claro, eso está cerrado, yo tengo que venir aquí, en un proyecto mío, personal, que claro que ahí, si no llenamos, es un poco la parte más difícil, ¿no? El miedo, que tú te puedes empujar un poco pensando el inicio tal, pero bueno, si lo haces bien, a un buen precio, en la sala, con cariño, andando al cliente diciendo que viene a buscar que pasa, pues, pues, poquita, poquita. ¿Ustedes por ahora no están abriendo ningún establecimiento? No, a día de hoy los tenemos todos cerrados desde el 14 de marzo, bueno, estamos viendo, porque sí que es cierto que el tráfico aéreo es un poco que a nosotros nos influye mucho directamente, el tráfico aéreo de momento no respira, no doy señales, con lo cual nosotros nos tampoco. ¿Y su equipo, su equipo, en cuánto número de personas era antes de esto y después se ha reducido? Sí, claro, la gente es normal, la gente tiene que comer y el Estado paga, pero cada vez el Estado paga menos y entonces, claro, la gente tiene que comer y los gastos y la gente pregunta, oye, ¿qué hago? ¿qué hago? Claro, yo, honestamente, puedo decir, si tenéis algo, cogerlo, ya cuando hablamos nos llamáis o nos contactáis y ya veremos qué vamos a hacer, pero, claro, yo no puedo decirle a la gente, no, no busquéis nada, porque es muy egoísta. Claro, ¿y tú dentro de este mundo de la sala tienes algún referente, algún maestro que...? Hombre, obviamente, Yuri Solé, para descarse, una de las cosas que muchas veces que más me ha, que mucha gente decía, tú eres como el Yuri, tío, tú eres como el Yuri y que te digan eso, pues, bueno, pues te das cuenta de que, joder, es un halago. Es un gran halago que te dían, pues, también era muy carácter de este canalla, muy cercano, yo creo que fue el primero que en un restaurante de dos estrellas o tres, pues le daba este carácter informal, ¿no? Pero eso también porque era su carácter, igual que yo, es mi carácter, ambivo, o sea, que tienes la capacidad de ser canalla, pero formal. Sé que, por lo que me has dicho, que amas mucho los perfiles que no tienen alguna formación, pero si pudieras elegir la formación que toman los chicos, ¿qué formación crees que necesita un chico cuando llega con ustedes o cuando llega a la sala de algún establecimiento? El problema es que siempre lo digo, muchas veces hay que no lo digo en plan mal, porque parece que recae un poco en las escuelas, en las escuelas, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Pues que sí que a nivel técnico de cocina, cuando la gente estudia hostelería, lo que es el tema de cocina, lo que es, ha evolucionado mucho, pues gracias a Alberti, Ferrar, y toda la gente tergullo, técnicas, productos, a nivel de sala se ha quedado todo un poco arcaico, ¿no? Y está muy bien que se sepa que los camareros tienen que saber el servicio a la francesa, a la inglesa, a la rusa, está muy bien, lo tienen que saber, porque yo sin estudiarlo, yo lo he aprendido, como es cada uno, en mi caso, ¿no? Pero sí que es cierto que los tiempos cambian y a día de hoy, yo, como reforzadores de restaurantes y a los propietarios también de un restaurante, a la gente le da absolutamente igual si un camarero entra por la derecha y le coge por la izquierda, le da igual, sé que me estoy metiendo contra el protocolo, porque es el protocolo, es el protocolo, pero es que el protocolo se va a quedar siempre igual, yo he pensado que no, a la gente le da igual, de verdad, o sea, a mí no hay nadie que nos haya dicho, oye, no me entres por, porque la gente ya no se fija en eso, la gente se fija desde que le está a gusto que la comida, el sabor, la potencia y el sabor sea perfecta, que la técnica sea perfecta, el servicio sea perfecto, el servicio de vino sea perfecto, el servicio de coctel sea perfecto y darle cariño, no se fija si está recogiendo por la derecha por el cielo, no se fijan y sé que mucha gente dirá, ¿es mentira? Digo, sí, pero yo lo vivo cada día, entonces, claro, yo sé, es un poco, es un poco con el protocolo, pero a veces hay que hacerlo, entonces pienso que a las escuelas tendríamos que ir un poco más allá y explicarle a los chicos que sí, hay que saberlo, pero que ahora mismo la genera un camarero va más allá de retirar y del tal, porque la gente te viene a ver, te tienes que recomendar, te tienes que saber qué tipo de cliente tienes delante, qué quieren, qué vienen a buscar, cada uno, cada mes es diferente, cada mes es un mundo y cada comentario es diferente, y al final, pues claro, hay que adaptarse a eso y las escuelas, las escuelas de la esterería, pues el primario ese, pues como que se ha quedado un poco atrás, el primario ese, ¿sabes? y no, y no viene aquí, hay que avanzar un poquillo respecto a nivel de sala. ¿y qué temas le sugerirías a una escuela reforzar? La psicología en la sala, el fin de clientes, qué tiene que ser un camarero cuando un cliente con la puerta, detalles que tiene que fijarse, ¿sabes? por ejemplo, los relojes, son cositas, pero eso que te dice mucho un cliente, cómo camina, cómo habla, quién es el líder en el grupo, eso es que se puede ver, aparte después de tanto tiempo, ¿sabes? Lo es, lo es, ¿sabes? Muy bien, ¿qué me diría el equipo de de Xavi Alba de de su tipo de liderazgo? ¿qué me diría? ¿qué diría? Me voy a repetir la pregunta. Ajá, ¿qué qué me diría el equipo de Xavi Alba de tu liderazgo, de tu tipo de liderazgo? ¿qué crees que me diría? Pues que es diferente, yo pienso, que es diferente, porque yo, por ejemplo, si quieres ver con el equipo, pues son muy cercanos a ellos, estoy mucho, paso mucho tiempo con ellos. Te dicen por ahí que eres una máquina. Tienes una máquina de matar, no, pues yo no pienso de eso, que no sé. Yo no creo que sea más jefe. Te doy mis cosas como a todos, ¿no? Pero, no sé, yo creo que lo que más me puede caracterizar es que paso mucho tiempo con ellos, o sea, desde el primer runner que entra, a lo mejor yo el primer día ya me estoy metiendo con él, ¿sabes? Y ya estoy haciendo bromas, ¿sabes? Entonces, pues eso hace que sea un equipo muy cercano, o sea, que tú eres accesible a ellos, o sea, yo me consigo muy accesible, intento ayudarlos, y a veces, ¿qué te pasa? Venga, ven aquí. Me llevo afuera, me tomo un café, y me cuenta que es su madre, tal, ¿no? Y eso, pues hace, pues, no sé, hace que el equipo sea un poco más humano. Claro. ¿Sabes? Oye, y en el grupo del barrio hay mexicanos, ¿cómo ha sido tu interacción al trabajar con algo? Bueno, hay un montón de mexicanos, tenemos mexicanos pasados. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Cómo es la dinámica? Pues la verdad que bien, siempre las experiencias que tenemos son muy, son trabajadores todos, la verdad que el problema con gallego, hay un gallego, hay un gallego, hay un gallego, de una chica mexicana. Muy bien, está bien. Muy bien, pues, Xavi, pues, muchas gracias, casi el tiempo de la entrevista se nos acaba, pero yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este espacio, y alguna vez tú en una entrevista mencionabas que casi las personas que estamos en la sala no tenemos referentes, ¿no? Que si a alguien le preguntas, a ver, tiene un camarero famoso o el camarero de tal restaurante, pues a nadie, nadie lo tiene claro en nuestra cabeza. Y justo también el objetivo de estas entrevistas es eso, ¿no? Ponerle nombre a las personas que están encargadas del servicio de los establecimientos. Entonces, si hay algo que me gusta mucho en su página de internet del grupo, que ustedes en el grupo sí ponen como el jefe de sala y el jefe de cocina. Correcto, y en las cartas también, para que también es un poco darles un poco el protagonismo que se merecen y a la gente todo el mundo le gusta ver su nombre en una carta de tickets. Claro, y no es como esa guerra de querer ganar a los chefs o algo así, ¿no? Solo simplemente como es un trabajo en equipo, al final, pues siempre hay alguien que se encarga de hacer la magia en cocina y siempre hay alguien que se encarga de gestionar todas las situaciones en sala que, pues, a veces son complejas, a veces son más fáciles y justo, pues, lo que queremos hacer con estas entrevistas es generar esos referentes, ¿no? Que muchas veces los tenemos perdidos fuera del mapa pero que siempre han estado ahí, siempre han estado ahí porque por algo todos estos restaurantes que están en una lista, que tienen guías Michelin, que tienen estrellas Michelin, que tienen Soles Repsol, pues, tienen su fortaleza en la sala. Correcto, correcto. Entonces, pues, muchas gracias por compartir. La próxima vez me invitas a México con yogur, yo con dos tacos, yo tequila soy feliz. Ah, perfecto, aquí, aquí. Si me invitas a ir hasta aquí un par de mezcalitos siempre, no te preocupes. Perfecto, bienvenido cuando vuelvas a México y aquí hay mucho tequila, mezcal y taco. Viva México. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta luego.